Los funcionarios municipales se encuentran en paro indefinido desde el lunes 21 de octubre, después de que fracasara las negociaciones con el Ejecutivo en torno a temas relativos a mejoras salariales. Este 28 de octubre, a nivel nacional, se celebró el Día del Funcionario, en el cual en la provincia de San Felipe se realizó con una reunión y posteriormente una misa en la Catedral. Así lo dio a conocer el presidente de Acemuch, San Felipe Vladimir Tapia, quien señaló que esta radicalización se debe a que la mesa en su totalidad rechazó la última propuesta realizada por el gobierno, que no satisface las demandas presentadas por los funcionarios municipales, por lo que emplazó al Ejecutivo a tener una solución rápida del problema. La mesa directiva de la entidad espera que se acerquen a conversar a la brevedad para evitar extender este paro hasta el mes de noviembre, lo que podría coincidir con el día de las elecciones, generando problemas a la sociedad. Un día en el cual los funcionarios municipales deberíamos estar celebrando, con diversas actividades, como lo decíamos normalmente en años anteriores, pero en esta oportunidad nos pillan una situación especial, en donde estamos en una paralización indefinida, un paro indefinido de actividades, toda vez que nuestras peticiones que hemos formulado al gobierno, estas no han sido debidamente escuchadas. Sin embargo, efectivamente hoy día nosotros vamos a celebrar nuestro día, internamente, luego tenemos una reunión a las 11 de la mañana con todos los funcionarios, posteriormente iremos a una misa a la catedral, y posteriormente hemos organizado internamente también un almuerzo entre los funcionarios a fin de celebrar nuestro día nacional. La Confederación Nacional de Funcionarios Municipales agregó que para el martes 29 se realizará una movilización, la cual tendrá tres marchas en la región metropolitana, las cuales vendrán desde el sector norte, sur y oriente de la capital, para terminar con un acto central en Plaza Italia. Los funcionarios de la Municipalidad de San Felipe acudirán en su totalidad a esta marcha. Sí, mañana 29 tenemos una marcha, la cual estamos convocados a la Plaza Italia a los pies del monumento Manolo de Origues, y también nosotros como funcionarios vamos a participar de esa marcha. ¿Cómo van a participar de esta marcha? La totalidad de los funcionarios. Por su parte, el presidente de Acemuch de los Andes, Marcelo Figueroa, manifestó que el movimiento cada vez se ha radicalizado más de acuerdo a las propuestas que ha entregado el gobierno y que no satisfacen sus petitorios. Las mesas, en este minuto nosotros necesitamos mesas, necesitamos cosas concretas, porque las mesas nacen, cogen y las mesas se diluyen. Nosotros necesitamos ofertas concretas del gobierno y nosotros no vamos a bajar esta movilización hasta que ello no ocurra. Nosotros está el tema del incremento provisional, la asignación de títulos, de responsabilidad, está la situación del reencasillamiento de las plantas, que es un tema gravísimo que nosotros tenemos hoy en día. Insistimos en lo mismo, las comunas de Chile ya no son las mismas en relación a la cantidad de habitantes que existían en el año 92, 94, que era el último encasillamiento, por lo tanto nosotros exigimos hoy solución a nuestros temas pendientes. Tanto en la provincia de Los Andes y San Felipe, los funcionarios municipales mantienen turnos éticos con la entrega de agua a los sectores rurales de las comunas que correspondan. Se mantiene el paro municipal, que ya va en su octavo día. Los funcionarios de Los Andes este martes harán una marcha por las calles de la ciudad, mientras que los funcionarios municipales de San Felipe acudirán a la marcha en la región metropolitana.